El negocio todos los lunes aquí participando, conociendo a empresarios exitosos y compartiendo las historias de cada empresario que la verdad creo que es muy importante conocer los pasos que otros empresarios hemos tomado. Estamos aquí en Compass CBS todos los lunes a las 12 de la tarde transmitimos en vivo, pero este programa empieza a las 11 y media, así que si tú vienes aquí Paul nos puede enseñar la audiencia bella que tenemos, que vienen, son empresarios locales, que ellos trabajan muy duro en su negocio, están echándole mucho esfuerzo y están aquí comprobando que sí se puede, ¿verdad que sí se puede? Sí se puede, así es. Muy bien, unos anuncios bien rapidito, quiero darle la invitación a las personas que nos están viendo, que tenemos varios programas aquí que compartimos en Compass CBS, pueden visitarnos en nuestra página de Facebook Compass CBS y también pueden entrar a nuestra página de web Compass CBS.com o llamarnos por teléfono al 602-759-0553. Bueno, vamos a empezar con la plática porque solo tengo 30 minutos con esta mujer tan bella y tan trabajadora, por más, por más, yo me encantaría tenerte todo el día, pero tienes, tienes que seguir trabajando, todos tenemos que echarle la chamba, ¿verdad? Queríamos norte. Queríamos norte, sí. Bueno, vamos a darle un aplauso, por favor, a Célia Ramos, que ella es nuestra corresponsal de redes sociales, ella, danos su introducción. Claro, gracias por estar todos aquí, las personas que están presentes y también a todos aquellos que nos están observando a través de Facebook Live, ya saben ustedes que pueden hacer sus comentarios y no se les olvide poner el nombre de su negocio para ayudarles a todos ustedes a darle promoción. Y hay que ser buenos empresarios, hay que ser buenos camaradas, hay que compartir este video para que esta información tan útil le llegue a más personas y no quedarnos nada más nosotros solitos con ella, ¿no? Así es, gracias, Célia. Así que hagan sus preguntas con ella, ahorita vamos a platicar con ella. Ahora, ¿manda? A ver, House, Maintain and Steal. Housekeeping. Housekeeping. En cuanto lo prenden, se oye el volumen, aunque ya le hayan bajado el volumen, lo tenga, vuélvanse lo a bajar. Vuélvanse lo a bajar. Aquí con el botoncito automático que tienen, porque me pasa todos los días en el programa, por eso te digo. Así es, estamos a... John y yo estábamos viendo los dos. Y por eso te tenemos aquí. Deja presentar, o sea, ¿qué introducción te puedo dar, Mari? Tú has sido una persona súper, y sigues siendo una persona súper respetada. Yo en mis ojos, tú eres una persona que veo como una estrella brillante. Con ella si creciste es bien. No, 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 ya sé. Vamos a sacarle nada. Ya sé que no se debe decir eso, eso ya aprendí. Pero lo que sí puedo decir es que tú eres una mujer que está dejando huella por todo, donde quiera que vas y estás de verdad transformando estos medios de utilizar las redes sociales en vivo. Tu negocio se llama Mari Rávago Productions, periodista con una trayectoria increíble. Vamos a darle un aplauso, por favor, a Mari Rávago. Gracias. Es un placer estar con ustedes aquí. Como les dije, vengo a aprender de ustedes, porque en eso del entrepreneur o pequeños negocios, dueños de pequeños negocios, lo único que soy experta en hacer todo lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Y aquí estamos para hablar sobre qué se debe hacer. Bueno, te había comentado, creo que parte de la cultura de este programa es conocerte a ti. Sí, ahora me toca a mí entrevistarte a ti. Ya, ahora sí. Ya nos llevamos así. Bueno, pero a ver, comentanos un poquito más de tu negocio. ¿Qué son los servicios que ofreces y qué es lo que hace tu negocio? Bueno, somos Mari Rávago Productions. Somos una agencia de publicidad con una productora adentro. En pocas palabras, cuando van ustedes por lo general a obtener los servicios de una compañía de relaciones públicas o de marketing, de cuestión de mercadotecnia, ellos por lo general están subcontratando todos los servicios. Si quieres gráficos, si quieres spots de radio, de televisión, medios sociales o la campaña completa. Y nosotros quisimos hacer la diferencia. Con mi equipo y yo, después de tantos años de ver lo que pasaba dentro del mercado anglosajón, que traducían literalmente las campañas publicitarias. Y para nosotros los hispanos, pues no, no le habíamos pies ni patas, ¿no? De una manera o de otra. No había forma de identificarnos con esas campañas porque no tenían el mensaje de acuerdo a como nosotros hablamos, como nosotros sentimos, la cultura de nosotros. Era una traducción literal. Entonces, lo único que no hacemos en casa es el diseño de lo que son las websites o los sitios webs. Pero tenemos una persona de más de 20 años de experiencia. Pero de ahí en adelante, todo lo que se hace en cuestión de servicios de mercadotecnia se hace en casa. Y pues es bien importante porque ahí se cuida tu mensaje, se cuida tu branding, que es muy importante para cualquier negocio, especialmente cuando va empezando un negocio. Y mucha gente no le gusta invertir en publicidad y ahí sí el error bien grande y tú lo conoces por qué. Sí, y usas una palabra muy clave que es inversión. Cuando yo hablo con empresarios y me dicen, es que es bien caro, es que es bien caro. Digo, no, 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 no. Es más caro, no. Hay paquetes para todos los colores y sabores y presupuestos. Claro, pero es más caro no invertir. Totalmente. Es más caro porque no te va a entrar el flujo. Entonces tienes que aflojarlo un poquito para que te llegue. Ahorita llegamos sobre tips y consejitos que nos puedes dar y la importancia sobre invertir en medios digitales, que eso es el área que tú estás ahorita arrasando, como decía Talía, ¿verdad? Estamos cambiando tanto en las costumbres que tenemos como consumidores de los medios. Yo empecé en radio, en televisión. Este es mi 24 aniversario ahora, en marzo. Híjole, empecé a los cinco. ¡Felicidades! Empecé a los cinco. Ya me están haciendo cuentas. Y luego que últimamente todo el mundo me dice, ¿crees? Cuando yo estaba creciendo te miraba. Y ese chiquito ya traen tres, cuatro chamacos y yo, ¡ay! Ya duele. Entonces, tiene que ir uno con los tiempos, tiene que reinventarse. Y si algo te puedo decir que ha sido mi gran bendición es que estoy en un constante proceso de reinventarme, tanto personal como profesional. Entre más golpes te da la vida, creo yo que nos hace un poquito más duros, pero hay que ser más inteligentes también. No podemos estar con las mismas costumbres y no evolucionarnos. Una persona que no evoluciona, un profesional que no evoluciona, pues ahora sí que el camarón que suerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo me inspiro de ti, de esa razón, porque tú sabes cómo reinventarte. Reinventarte. Reinventarte, porque sí, tienes que estar a lo que está sucediendo, tienes que estar enfrente para poder llamar la atención y poder hablar de tu mensaje. Bueno, pues ya conocemos su negocio, ya conocemos sus servicios, pero vamos a conocer de dónde es Mari, de dónde nació esta idea de ser... De un pueblito con crepúsculos. Ajá, a ver, platícanos, ¿de dónde viene Mari? Soy pueblerina. Ok. Soy de Baviácora, Sonora, es un pueblo de más o menos 5,000 habitantes solamente, en el río de Sonora, los pueblos del río, no sé si se acuerdan de la noticia, que fue un escándalo del derrame de la mina de Cananea, bueno, mi municipio fue uno de los siete que fue afectados. Ahí no había ni radio ni televisión con trabajo y terminaba secundaria, y no había más opciones. Entonces, ¿hace cuenta la historia de la Inda María que llega a la ciudad y no sabe por dónde correr? A ver, ahí sí me tocó. Tuve que irme a Hermosillo, estudiar, estudié una carrera técnica de contabilidad con la prepa, como le llaman acá, y yo estaba ahí en la ciudad de Hermosillo, mi mamá con... soy la mayor de nueve, y sí había televisión, pero aprovechaba los comerciales, los papás. Entonces, mi mamá con el resto de la familia y mi papá de este lado. Entonces, en el noventa, dice, papá, ya no puedo, ya es mucho. Tú por un lado, tu mamá con los chamacos, por otro, y yo acá, y dices, demasiado, están manteniendo tres casas, literalmente. Entonces, decidimos hacer lo que quizá muchos de ustedes, o a lo mejor tuvieron más suerte que yo, nosotros cruzamos por ahí, sacándole la vuelta a los de la bardecita, en el desierto, nos tocó cruzar toda la familia. ¿Y qué te puedo decir? Ha sido una aventura tremenda desde ese viaje. Anteriormente, en los ochentas, estuvimos viviendo aquí cerca de tres años, y nos regresamos porque mi abuelo paterno tuvo un derrame cerebral. Y dice, mamá, no, son los últimos años, nos regresamos. Así que, literalmente, como les digo, la historia de la India María, andábamos yendo para acá y para allá, ¿no? Pero ha sido una gran bendición. Para mí fue muy frustrante, me imagino, como la mayoría de ustedes. Yo me autodenomino como la pueblerina soñadora, que no se cansa de soñar porque siempre he sido de ideas medio locas. Y viniendo de un lugar tan pequeño, he tenido la gran bendición que mis padres siempre me han apoyado. Yo tenía nueve años, y mi mamá haciendo las típicas tortillas o vaqueras de Sonora. Cuando ella estaba ahí platicando conmigo, yo de metiche, le digo, mami, ¿cuándo crees que usted me va a ver en la televisión? Cualquier otra mamá en ese ambiente, si estás loca, mija, o algo así. No, ella volteó, me miró a los ojos, me dice, claro que sí, mi hijita, te voy a ver. Dije, ay, chirrión, no le voy a ver. Pero eso tiene mucho que ver. Es inteligente mi madre, ¿no? Eso tiene mucho que ver, que tu mamá te haya dicho eso. ¿Tú crees que eso fue una de las fuerzas de donde nació toda esta? Totalmente. Y a los padres que nos escuchan, nos ven ahorita y que están aquí presentes, no se les olviden que nuestras palabras tienen poder. Y nosotros podemos construir a nuestros hijos con nuestras palabras o podemos hacerlos risas. Así es. Todos los días hay que cuidar mucho nuestras palabras, este, por más negativo que se vea el ambiente y bueno, mi vida es un libro abierto, lamentablemente el ser figura pública. Por eso está aquí el libro. No te dejan tener muchos decretitos, ¿verdad? Y sí, no me ha tocado fácil, ha sido reinventarme constantemente, tanto en lo personal como en la cuestión profesional, pero a la vez también he tenido la gran bendición de tener personas que creen en mí a mi alrededor, que creen en mis sueños locos, iniciando por mis padres, como te digo, desde muy pequeña edad, yo estudié contabilidad, nada que ver con lo que hago de periodismo, pero siempre traje en mi subconsciente, bueno, es que ellos sí creen, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, me imagino que se acuerdan del 93, empezó Radio Campesina, aquí en El Miraje, y yo era una nerd, yo era la que tenía que tener las mejores calificaciones, llegué aquí, bueno, trabajando, limpiando casas, cuidando niños, en restaurantes, vendiendo Mary Kay, ah, me gané hasta el carro, me tomé bien. ¡Oh, se ganó el carro! Así que ya tenía algo de entrepreneur en esa época. Y de repente abren Radio Campesina, entonces le digo a una de mis amigas, que ahora es mi comadre, le digo, no conozco El Miraje, me llevas, me muero por ver lo que es una cabina de radio por dentro, yo me moría, era, para mí era súper emocionante, y luego a dónde fui, ¿no? A Radio Campesina, LPs y 8-tracks y todo, nada que ver, ni una computadora todavía, pero tuve la bendición que a alguien al abrirme la puerta, me dice, ¿qué se le ofrece? Si quiero ser locutora, no sé nada, pero aprendo rápido. Eso fueron las palabras que salieron de mi boca, algo le llamó la atención, dice, cuando tengas tiempo libre, te vienes, platicas, y aquí entrenas con los locutores, pues al día siguiente me deshice de mi clase de weight training, y todavía sigo batallando con Marta Leite, que seguro me está viendo, me va a jalar la oreja porque hoy no fui, y dejé esa clase, y todos los días me iba en la hora de esa clase a ver quién estaba en cabina para aprender, como a los dos meses me dice, te avientas 30 minutos al aire, y yo pues, las oportunidades, acuérdense que vienen una vez en la vida, yo no iba a decir que no, ¿verdad? No estaba preparada para que el fulano prendiera un cigarro, cerrara la puerta, y yo, Jesús bendito. Ay, vámonos. Los peores 30 minutos de los radioescuchos de la campesina en ese entonces, ¿no? ¿Todavía existe? ¿Se puede conseguir esa transmisión? Pues yo creo que no había tanta tecnología. Ok. De 93 como yo. Es que bueno que se aburró, ¿no? Me encantaría tenerla, para serte honesta, pero no, no la tengo. Y de ahí algo hice que le gustó, le llamó la atención, en ese entonces pedían lo que era la licencia del FCC, no sé si se acuerdan. En dos semanas la tenía, ya tuve mi turno, a los dos años y medio, llegué igual a otra oportunidad, me hablan para una audición de Teledía 33, que era un programa matutino, no sé si ustedes, si estaban aquí ya en ese entonces, y no, hombre, si se mueren de la risa, y yo junté mi dinerito, acuérdate que tenía tres trabajos, trabajaba de mesera en Raúl y Teresa, o sea, llena bandera, no sé si conozcan el restaurante, llegaba a la radio oliendo a tacos tortitos, chamechangas, costadas, de todo, y de ahí, todavía en mi tiempo libre me iba a trabajar a una mueblería y a vender Mary Kay, la mayor de nueve, acuérdense, había que hacer de todo, ¿no? Cuando me hablan, me compro mi primer traje sastre, Paul, Javier, porque I know this is going to hurt you, era un traje sastre de checkers, es lo que se andaba usando, lo cuadriculado, blanco y negro, y para televisión, aquellos hablan de televisión, nunca se debe usar eso, aparte que tenían, era la época de la cuanet, si ustedes se acuerdan, entonces, no, chiquita cualquiera, con mi cabello debajo de las pompas, chino, no, yo iba, pero al cien, y llego, y me ponen en la sala de espera, y eran puras chicas guapísimas, vestidas súper profesionales, y traen en la mano algo que se llamaba resume, yo decía, ¿qué es eso? ¿con qué se come? No salí corriendo, porque mis piernas no me respondieron, y qué bendición que no me hayan respondido, porque por algún motivo les llamé la atención, después de que hicimos la audición, este, traía la bendición que de radio todo es improvisado, entonces las otras chicas quizá no tenían ese elemento, ¿no?, dentro de su resume, y algo les llamó la atención, un mes me llamaron de regreso a la segunda entrevista, y me quedé con el puesto, entonces sí, empecé en televisión, de ahí me llaman después para Fresno, para darme la posición de anchor, ni siquiera reporte, pues como te digo, las oportunidades vienen una vez en la vida, y uno tiene que correr con ellas. Tomar ventajas, a ver, vamos a ver, de seguro hay unas preguntitas, muy bonita historia que nos estás platicando, pero a ver Celia, ¿qué nos puedes platicar? Es una historia muy bonita la que nos está platicando Mari, y algo que yo tengo de recuerdo de esos años, que yo siempre voy a decir, que la voz de Mari Rávago fue la voz. Fue la voz que me dio la bienvenida a Phoenix, Arizona, porque recuerdo que una de las primeras cosas que hice es, bueno, yo quiero saber cómo corre el agua en esta comunidad, y qué es lo primero que haces, te sientas a ver las noticias, entonces ahí estaba Mari Rávago en ese entonces, al frente de Univision, informándonos cómo corría el agua. ¡Mira! ¡Mira! Saludos para Mar Vargas de Chilid Aderezos, para nuestra amiga Lupita Beltrán de Beltrán Electric, para Clean Stitch que está presente aquí también, para Vaya Poderoso que nos está comentando que están iniciando con un nuevo proyecto con un nombre muy catchy, como dicen en inglés, Mexican Way. ¡Oh! ¡Oh! Marketing, good marketing. De Deportes Calientes, también que está enviándonos saludos aquí, saludos también para Melissa Trujillo Burke, y tenemos aquí alguien que, pues se nota que ya se están extrañando en los medios de comunicación en la televisión, porque alguien dice, por aquí se nota la experiencia y el profesionalismo de Mari Rávago, pero ¿cuándo la vamos a ver de regreso en la televisión? ¡Oh! Pues se están dormidos, porque no me perdí más que como por tres meses, según yo iba a tomarme seis meses y nada, tengo tres años y medio que hacemos para cuatro que estamos en Azteca, América, Phoenix y Tucson, a partir de este mes no estaremos ya en Phoenix, porque como va evolucionando todo, si se dan cuenta, todo lo que hacemos, y ahí está el truco, esto sí anótenlo, tienen que usar todas las plataformas, lo mismo que hacemos para promover nuestros servicios, hacemos para nuestros clientes, televisión, radio, los medios sociales y la web, ¿por qué? Porque ahorita, como lo decía al principio, las costumbres de consumidores de los medios está muy voluble, está cambiando mucho y todo lo tenemos aquí en el teléfono, entonces es más fácil irnos a Twitter, irnos a los medios sociales, en vez de esperar las noticias hasta las cinco o seis de la tarde, entonces estamos en una época, hoy que todo queremos inmediatamente, que puede ser muy peligroso también, tengan cuidado con eso, hay que tener cuidado. Así es, y vamos a hablar un poquito también de qué ha sido tu lección más grande, desde que has emprendido tu negocio, y tenemos unas celebraciones, ¿no? Acabas de abrir también tu oficina, eso es algo que queremos platicar, pero a ver, dinos, ¿qué ha sido tu lección más grande desde que abriste tu negocio? La más dura, la más difícil, la que más me ha costado, a muchas personas le funciona, a mí no me funciona, es bien difícil hacer negocio con amigos y con familia. Por la misma confianza, uno no pone papelito habla en el aspecto, ¿no? Entonces, fue una de las primeras lecciones dentro de mi negocio, me costó una amistad hermosa de muchísimos años, me costó cuestión emocional, cuestión financiera también, y creo yo que Dios es tan bueno conmigo que a pesar de que me pasa tanta tontería por no poner atención, yo creo, meto la pata muy seguido como hoy, me da esas lecciones fuertes en una etapa temprana. Imagínese si esa lección me hubiera pasado tres, cuatro años después ya cuando el negocio estuviera caminando más de cuando íbamos empezando. Entonces, dentro de todo lo negro, lo difícil, lo fuerte que fue, doy gracias por qué pasó en ese momento. Muy buena lección. Y también, a ver, ¿qué ha sido tu logro más grande hasta este punto? Mira, creo yo que, y no me canso repetirlo, el recurso más importante de cualquier empresa es el recurso humano. No es qué tanto capital tienes, no es tus medios para hacer tu producto o ofrecer tus servicios, sino el equipo humano que tú tengas dentro de tu empresa. Y es lo más difícil. Yo tengo ni siquiera cuatro años como empresaria dentro de esta empresa y les pongo, no me alcanzan los dedos de la mano para contarle cuánta gente ha pasado por ahí. Porque hay gente muy preparada, muy profesional para hacer tal o cual servicio, pero quizá no tienen el engrane de trabajar como equipo o quizá no comparten tu visión y tu sueño. Entonces, es muy fácil que aunque sean los mejores, no pueden ser quizá las personas aptas para lo que tú estás emprendiendo. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en Mary Daba Production no es un servicio nada más. A través del programa de radio y televisión es en realidad el motor que genera todo lo demás que hacemos, porque es el servicio comunitario que hacemos. A mí me cuesta hacer esos programas, no es dinero que yo gano de ese programa, pero es mi forma de seguir dando ese servicio a la comunidad. Para mí el periodismo ha sido eso, un servicio a la comunidad. Yo también llegué como miles millones de ustedes sin hablar inglés bien, sin saber para dónde ir, sin papeles, bien mojadita, ya medio me seco un poquito. Entonces, en ese aspecto, y conozco muy bien las situaciones cuando te hacen fraude de documentos, o sea, nos pasó de todo. Somos una familia grande y llegamos en un tiempo donde pues había más abusos a la comunidad porque había menos información. De ahí surge este periodismo con propósito que es con Mary Raba, con el programa en radio y televisión, que obviamente a través de los medios sociales, para darles esas herramientas, esos recursos, esa educación a nuestra gente, para tratar de evitarles un poquito de todos los trajitos amargos que me tocaron a mí, ¿verdad? Y a mi familia. Para otras celias que también llegan aquí, quieren ver cómo va el agua, pueden ver a Mary Raba. A ver, ¿qué simboliza ahora la ignoración de tu oficina? Porque yo sé que eso ha sido un camino que has tenido que pasar y no ha sido fácil porque he platicado un poquito contigo, pero ahora ¿qué simboliza eso para ti? Pues mira que era lo que no quería y ahí estoy. Después de 20 años de estar en una sala de redacción, yo quería ser una compañía móvil. Mi idea era, la mayoría de miembros de mi empresa somos mujeres, entonces somos mamás la mayoría y nos van a ver en los eventos cargando con chamacos y de todo. Salimos de viaje y ahí vamos también con ellos y eso para mí era bien importante, poder combinar mi pasión por lo que hago y la cuestión familiar, porque aquellos que conocen del medio periodístico es más lo que uno ahora sí tiene que dar que lo que recibe. Sí hay muy buena paga, mucho reconocimiento, pero tiene un precio muy alto que es el no estar con la familia en los días festivos. Yo hacía las tareas con mi hijo que iba a entrar ya a high school por teléfono, por FaceTime, entonces ya no era negociable para mí estar en eso. Era bien importante poder buscar un balance y si se acuerdan mis entrevistas cuando salí de mi visión, para tener una vida más balanceada, no hay balance. No, eso es un mito más. No hay balance. Existe tu balance. Mi balance. Lo que es tuyo, ajá. Lo que he aprendido es estar presente en el momento. Ya. Si estoy con ellos en casa, si estoy cocinando, limpiando, lo que hago, estoy ahí. Es bien difícil porque parece árbol de navidad, no deja de prender. O la ambulancia. O la ambulancia. Dale, 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 dale. Entonces es bien difícil que no para, pero tienes que saber cómo desconectarte. Jarvis es muy bueno para eso. Me lleva al desierto, me quita el teléfono y ahí no hay manera de que yo pueda, aunque sea una hora estoy allá, ya puedo respirar. Es bien importante buscar, ese es el balance que yo he encontrado en su momento, porque en realidad decir tantas horas aquí, no. Como empresario, más cuando van empezando, son 80 hasta 100 horas a la semana, lo que se requiera. Yo me levanto a las 4 y media y les juro que no me alcanzan las horas del día. Sí, sí. Es que sí son dos inversiones que le das a tu negocio, inversión financiera y inversión de tiempo. Totalmente. ¿Y cuál tiene más valor? Mira, en lo personal, yo inicié con muy poquito dinero. Yo creo que la mejor inversión es la que tengamos aquí y aquí. Cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un propósito, impactas y tocas a las otras personas. Cada negocio, desde mi punto de vista, tiene que tener un propósito de ser, no solamente el hacer dinero. Así es. Tu servicio, tu producto, tiene que ayudar de una manera adicional al servicio inmediato que vas a dar o la necesidad inmediata que va a satisfacer este producto, ¿no? Tienes que tenerle un propósito detrás para que no solamente sea tu negocio, sino que sean más personas las que ahora sí se enganchen y crean en ti para que pueda crecer, para que pueda prosperar y no sea porque cuántos negocios no ven que empiezan y pum, pum, ¿no? No es fácil llegar. Lo más fácil es llegar al mantenerse. Es mantenerse. Es donde está el meodio del asunto. Así es, así es. A ver, Celia, vamos a ver qué saluditos tenemos pendientes y si hay algunas preguntas. Sí, tenemos saludos de David Aguirre, que dice que él sabe muy bien todo lo que estás diciendo porque considera, soy testigo y me considero su amigo. También saludos de... Aquí parando la oreja desde mi trabajo. Ahí está, nos están escuchando. Ahí está, nos están escuchando. Multitask, multitask. A Ingelda Martínez, también la misma compañía de Demis General, lo que pasa es que nos comentó en un par de ocasiones. Y saludos para Marlene Carrasco de Getting Companion Assistant. Y también saludos nuevamente para Salvatore de Deporte Caliente que nos dice, yo estoy aquí presente en el estudio. Aquí estamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Levante la mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! Muy bien, gracias. Ahora vamos a hacer, a ver, una pregunta del público. Creo que ahí hay unas papitas calientes. A ver, ¿quién quiere levantar la mano para hacernos una pregunta? ¡Ay Dios! ¡Ahí viene lo bueno! ¿Quién tiene una pregunta? ¡Sí! Yo no tengo una pregunta, pero te quiero agradecer, de verdad. Bueno, te quería preguntar qué consejo le dabas a los nuevos empresarios, pero ya lo dijiste. ¿Qué es dedicar tiempo y tus sueños? Tu pasión. Tu pasión. Tiene que ser tu pasión. Yo quiero empezar. Tengo tres proyectos ahorita muy grandes y a veces la gente te desanima para seguir. Tú ya tienes tú en la cabeza. ¡Cápate los oídos! Ya tienes tú en la cabeza lo que quieres hacer. Entonces, yo no conocía tu historia. Gracias por compartirla, de verdad. Eso inspira y motiva a los nuevos empresarios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejo dabas? Pero ya nos dices muchos consejos. Ya hablé de más, ¿verdad? No se me quita la mano. Gracias a ti. Pero eso sí, lo que sí deberíamos hacer es unos tips relámpago, un lightning tips. Danos tres consejos que cada empresario debe de ir pensando o hacer para poder invertir. ¿Qué es lo que deben de considerar cuando invierten en medios digitales? No solamente digitales, pero tienes que utilizar todas las plataformas. Recuerden que estamos en una época de cambio y muy voluble en cuanto a cuáles son las tendencias de los consumidores de los medios de comunicación. Entonces, tienen que no poner todos los huevos en la misma canasta, sino un poquito aquí, un poquito allá. Invertir donde ustedes vean que hay mayor movimiento. Y nadie es mejor, mejor representante de tu negocio que tú mismo. Cualquier negocio que tengas tiene que ser tu pasión. No puedes abrir una tienda de chicle si no te gusta el chicle. Porque no, ¿cómo lo vas a recomendar? ¿Cómo lo vas a vender si no te gusta masticar chicle? Por decirlo algo, ¿no? Tiene que ser lo que te apasiona. Como Blanca, a ella le encantan las flores, ser creativa, decorativa. Bueno, tiene que ser algo. Tengo una hermana que tiene dos gemelos y uno le jala uno y la otra la pierna y ella se la lleva decorando y haciendo cosas de pastelería. Le digo, ¿y repostres? Le digo, ¿cómo? ¿A dónde tienes tiempo? Es lo que hay a la pasión. Entonces, cada quien tiene que buscar dentro de sí mismo qué es lo que te gusta. Cuando doy las conferencias para mujeres, hablo mucho en qué es lo que está en ese baúl empolvado de sueños. Cuando eras niña, cuando eras jovencita, ¿qué era lo que querías hacer? Porque nunca hay una edad límite para decir, ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja, nada de eso. Siempre querer es poder. Entonces tenemos, utiliza todas las plataformas, tú representas tu negocio y haz lo que te gusta, busca tu pasión. Esos son los tres consejitos que Mari nos da. Así es. Pues muchísimas gracias, Mari, por estar con nosotros. Celia, tenemos algunos saluditos. Por el momento no, pero te quería comentar que tuvimos el programa compartido 21 veces. Wow. Y por supuesto, pues que toda esta información se va a quedar ahí en las redes sociales para que ustedes, si no tuvieron tiempo, pues de verlo completo en este momento, puedan conectarse después porque la entrevista con Mari Rábado realmente ha sido fenomenal y es un honor para nosotros pues tenerla aquí. Sí, a ver, vamos a compartir la información de Mari, dónde podemos contratar tus servicios, cómo funciona, danos el número de teléfono, website, toda esa información. Déjame, busco el número que tengo, no me lo aprendo, es la oficina nueva. Ténganme paciencia, es del 602-441-2439. 602-441-2439, la nueva oficina está en el 1008 al este de la calle Bacay, en la suite 120, es la calle 10 y Bacay Road, ahí tienen su casa, Mari Rábado Productions. Y obviamente a través de los medios sociales que siempre estamos muy activos y de esa manera, pues me encantaría poder servirles, siempre hay un presupuesto para cada negocio, nunca digan yo no puedo porque está muy caro, siempre hay manera de trabajar, búsquenla, no sé, y inviertan también, muy importante en publicidad, es el primer paso para un negocio exitoso, porque Coca-Cola y McDonald's no se salen del mercado, ¿verdad? Todo el tiempo están, haga lo mismo. Así es. Sí, dígame. Me encantan las preguntas. Sí. No, 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 es buena información. A ver, su pregunta. La verdad, siempre hay algo que nos da mucho temor, el temor para emprender, el temor, ¿cómo has logrado vencer el temor? Y si nos puedes decir dos o tres temores que has podido vencer frente a ese problema de iniciar un nuevo proyecto, iniciar tu carrera o tu trabajo. La pregunta, ¿cómo venciste el terror? ¿Cómo se vence el terror? Pues tiene que aventarse uno, no te avientas, no hay de otra, no sabes nunca, creo yo que de las, de las caídas más fuertes, de los fracasos más fuertes, es donde más se aparente. Cuando yo me decidí a poner mi renuncia en Univision, todo el mundo me decía que estaba loca, muy buen sueldo, el reconocimiento, todo el mundo quería la posición esa, y dije, pero no me llena, ya había dado lo que tenía que dar, me sentía muy satisfecha por haber sido esa imagen, como dice, esa voz para la comunidad por tantos años, la mentalidad de los medios de comunicación estaba cambiando, ya no era tanto de servicio, entonces a mí lo personal ya no me llenaba. Y no fue fácil la decisión de poner el, vaya, mi renuncia, a dos, tres meses después también pongo mi divorcio. Entonces mamá soltera empezando negocio y de repente no había el chequecito que entraba al banco, ¿no? De las dos semanas, entonces me encontré literalmente peor que cuando recién llegué a este país con una mano en frente y otra atrás. Pero el miedo paraliza, oiga, entonces a mí en lo personal el miedo me impulsa, porque entre más me dicen no puedes, espérame tantito, te enseño, soy terca y mula, ¿qué les puedo decir en ese aspecto? Creo yo que si tú no crees en ti mismo, no hay manera que contagies a la gente alrededor. Y esa es la clave para el éxito en todo. Tienes que contagiar de tu sueño a todas las personas a tu alrededor y tienes que rodearte de personas más inteligentes que tú, más exitosas que tú y que tengan buena vibra, porque todos tenemos esa gente alrededor que no, no te va a funcionar. Bueno, es que a ellos no les ha funcionado, a ellos no lo han hecho. Nunca te dejas llevar por la experiencia de los demás. Así es. Ni tomas la impresión de los demás. Muy bonito consejo y aquí están en su casa, estamos rodeados de personas también que desean crecer y que también creemos en ti y que sentimos que eres parte de nosotros, de nuestra familia. Gracias. Vamos a darle un muy fuerte aplauso, por favor, a Mari Dávalo. Gracias por haberse tomado el tiempo, gracias. Y también antes de sellar, te tenemos un regalito, hablando de Amazing Flowers, estas flores son para ti. Así que gracias a Amazing Flowers por traernos estas flores preciosas para tu oficina, ¿ok? Me encantan las flores, los chocolates. Bueno, ya se dieron cuenta que hemos hecho el chocolate. Ok. Bueno. Yo no sabía por qué, pero ya. Ya me cayó el mente. Aquí los invitamos todos los lunes a las once y media de la mañana. Energiza tu negocio. También somos el gimnasio para negocios. Cada, tenemos una membresía de educación. Si tú quieres mejorar tus habilidades, quieres saber cómo ser buen empresario. Vengan con él. Vengan aquí. Yo vengo con él. Vengan aquí. Aquí viene, sí, claro que sí. Entrenamos con su equipo y los invitamos. Tenemos clases de liderazgo, literatura financiera, de computación. Tenemos de mucha información que compartir. Imagínate que esta es tu herramienta para ser mejor empresario exitoso. Así que los invitamos. Nos vemos. Un aplauso una vez más para sellar con buena energía. Gracias, Celia. Y gracias a todo el equipo de ContaCVS. Nos vemos. Bye, bye.